Estamos listos para presentar a nuestra última candidata y ella es Brianna Beckett. A la Tierra A la de Villa A CIDERAL A CIDERAL ¡Gracias! 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 Ahora sí, vamos a escuchar esas palabras de Chavs. ¡Las cosas por ganar! Ay, ya perdieron que me dio un beso. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver... Ya está? Muy bien. Ah, y venían a aplicar dos. Siento que igual es bastante difícil calcer de nebula. Yo espería si está difícil. Pero nada, siento que sí lo ha logrado. El cambio fue bonito. Dijiste tal cual lo que hace nebula. No tal cual. Pero lo intentaste y la verdad es que sí. Y tu esfuerzo me gustó. Muchas gracias, Chans. Y vamos a escuchar a Egosite. No esperaba. No esperaba. Dijana, de verdad te felicito. Lo hiciste muy bien. Yo siento que ha sido ensayado. No como otras participantes del año pasado. No, no. No, no, no. Ella cayó. Pero es que hay que decirlo. Ella se golpeó la cara. No, a ella le salió mejor. No tienen que decirlo. Es que es difícil. Es difícil. Es que uno no debe hacer lo que no sabe hacer. Si no lo sabe hacer, lo tiene que ensayar. Y Adriana se nota que has ensayado el santito de la jaula hasta el escenario. Se nota que lo has ensayado, lo has hecho muy bien. Me falta un poquito más de sensación de sentimentalismo creo en la canción, pero lo logras. Yo creo que lo has logrado y te felicito bastante. Muy bien, un fuerte aplauso para quien le crea, Adriana. ¡Más amada a ella!